Hander Selder, Lofi Sinderer, perdió a una amiga por un músico y actor turco. La actriz dejó de seguirse en redes sociales con Sitar Eakbas, quien interpretó a Fifi en la ficción. La actriz tuvo que compartir una gran cantidad de escenas con Sitar Eakbas, quien interpreta a Fifi en la ficción, con quien no tiene una buena relación. Antes eran mejores amigas, pero un músico turco arruinó todo. En la actualidad Hander Selder está felizmente en pareja con Kerem Bursin, el galán de la ficción. Tienen un romance tanto en la vida real como en la serie. Gracias al actor recuperó la sonrisa, su relación con su anterior novio, Murad Alquilis, no había terminado nada bien. Al poco tiempo de la ruptura, el músico comenzó a salir con Sitar E, la amiga de la actriz. Cuando me preguntan algo que no quiero responder, nunca lo haré. Te lo diré si quiero. No quiero hablar, expresó el músico en aquel entonces. Fifi de Lofi Sinderer prefirió guardar silencio y mantenerse al margen. La relación de Hander Selder y Murad comenzó en el 2017. Vivieron muchos momentos juntos, hasta viajaron a Barcelona para asistir a un concierto de Beyoncé. Tres años más tarde, la actriz de Lofi Sinderer y el músico se comprometieron, pero todo terminó el pasado año, en agosto del 2020. Jamás quisieron revelar los motivos de la separación, pero muchos aseguran que Murad estaba muy celoso de Kerem Bursin, el protagonista de la ficción turca. Dal Kilis tenía razón, Hander Selderer y Kerem Bursin tenían una gran química, eran el uno para el otro, y al poco tiempo comenzaron a salir. La protagonista de Lofi Sinderer y Sitarer rompieron su relación después de los rumores que relacionaron a esta última con el músico. Se dejaron de seguir en Instagram y terminaron su vínculo. Algunos seguidores de la ficción aseguran que Fifi, la mejor amiga de Eda en la novela, no aparece en la segunda temporada por la pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!